Aquel verano es el título del último libro escrito por el doctor Jorge Eduardo Bompadre. Estuvimos en el momento de la presentación. Bueno, es mi tercer libro de poesía. Y es una recopilación de pensamientos, de emociones, de vivencias, de muchas cosas que viví en mi vida y sigo viviendo. Es decir, ahí se acumulan un montón de cosas que fueron volcadas al papel. ¿Aquel verano es real? No, no. Todas las poesías siempre tienen algo de real y algo de fantasía. A mí me parece que tienen que tener más de fantasía. Y de eso depende, digamos, la calidad de la poesía, la calidad de la narración, de la narrativa. En este caso, aquel verano es una idea, una vivencia pensada en una isla imaginaria. Siempre con una muchacha, por cierto. Y bien, y bien. De eso se trata. ¿Cuánto tiempo pasó de ese primer libro de verdades y mentirillas a este? Y pasó un año. En un año escribí los tres. Hasta yo me sorprendo, pero es verdad. Quiere decir que en un año uno se va dando más licencias para algunas cosas especiales como estas. Y sí. Sí, para mí realmente es una licencia, es cierto lo que es decir. Para mí es una satisfacción muy grande, es un cable a tierra de tantas cosas que uno vive todos los días, de tantos libros de derecho, de tanta academia. Venir un poquito a refrescar el alma con la poesía, bueno, para mí es lo máximo, ¿no? El lugar de presentación es la facultad de derecho, algo formal. Pero el libro implica una reunión de amigos hoy. Claro, no. Este no es... Es cierto, es la facultad de derecho. Pero la facultad de derecho también es cultura. Y esto es cultura. Es decir, no es un acto académico. Aquí lo que vos decís es así. Sí, efectivamente es una reunión de amigos, de familiares y, bueno, y de la gente que le guste la cultura y que adore la poesía, que adore la música y que adore el amor. ¿Dedicado a quién? Y esto está dedicado a mi esposa. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes.